Dulce María presenta a su hermana y fans se estremecen al descubrir su apariencia nadie tenía idea de su aspecto, pero cuando las vieron juntas así reaccionaron si hay algo que varios famosos prefieren mantener en discreción son los detalles sobre sus familiares, pero Dulce María decidió que era hora de que conocieran a un miembro que para ella es muy importante y se trató de nada menos que su hermana a quien presentó en redes sociales. Con una selfie juntas, Dulce por fin reveló la identidad de su hermana, pero los fans de la cantante quedaron sin habla al conocer su apariencia y es que los que no sabían sobre ella se llevaron tremenda sorpresa luego de que posaron para la cámara y estaban idénticas, hace unos días fue cumple de mi hermana almohadilla blanca, te quiero mucho y que Dios te dé muchas bendiciones y alegrías este año y muchos más, escribió Dulce en la instantánea que de inmediato provocó cientos de reacciones inesperadas pero más de 119 mil corazones rojos, son idénticas, gemelas, son iguales, santo Dios, se parecen un montón, Dios, cual es dulce. Son demasiado iguales, le dicen a la ex RBD sobre su hermana, que es psicóloga, cantante y actriz. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la parándula cine y moda y más.